Imagínate que estás sentado en tu estudio jurídico o estás sentada en el estudio o estás trabajando en una oficina en un organismo público o en un juzgado o en una defensoría, en una fiscalía, en toda la región, en Latinoamérica. Estás trabajando y sentís que esta tecnología, porque lo dicen casi todas las noticias que lees a diario, te va a ser súper útil para desempeñarte. Lo que nosotros creemos es que las herramientas concretas para que cambien lo que haces tienen que ser matizadas en función de varias variables. Simplificando dos. La primera, como el chat no necesariamente entiende el contexto en el que estás viviendo y como imita la inteligencia humana, entonces tenés que hacer un filtro humano de lo que te dice el chat para poder explotar sus beneficios, para poder potenciar lo que haces. Y por otra parte, vas a ver que en un montón de tareas cotidianas te va a ser extremadamente útil para que puedas ser mucho más productivo y mucho más eficiente y de esta forma puedas escalar todo lo que estés haciendo.